Nosotros mañana vamos a salir a la calle, señor. Y en un conflicto como este, con la represión que se ha venido dando, con la forma en la que han venido reprimiendo, con la violencia que han venido generando, nosotros tenemos el derecho legítimo de hacer y generar la protesta que nosotros queramos. Porque trancar en un país donde hay una dictadura es legítimo. Porque marchar en un país donde hay desigualdad es legal. Porque protestar en un país donde hay injusticia tiene toda la legitimidad de un pueblo que está cansado. ¡Gracias!